¿Cómo están? Espero que estén muy bien, estoy en Santiago, hoy es miércoles Y sí, estoy en Santiago por una razón muy en particular Me voy a juntar con Mariela Ramos Quizá la conocen, quizá no Hola a todos, soy Mariela Ramos Nos teníamos que juntar a las 6 y media Y un poco antes, son un cuarto para las 6 Y hoy tenemos una emisión, hoy tenemos una emisión Tal como vieron en el título del video Hoy vamos a comer gratis 7.30 de la tarde, Mariela se demoró un montón Por favor Mariela, tus explicaciones Hermosa introducción Viejo, más de media hora atrasada la Mariela en el metro Pero no, no vamos a hablar de eso No la voy a dejar mal No la voy a dejar mal, no la voy a dejar mal Esperen 5 minutos, digamos que esperen 5 minutos Estamos llegando a Romaría Pizzería Y sí, se acuerdan del video que hice Y se llama ¿Cómo generar dinero en YouTube? Ya, hay una opción que se llama No, no hay una opción, una categoría de opciones ¿Es una categoría o una opción? La cosa es que una de las formas de generar dinero en YouTube Es a través de productos y servicios Esta pizzería es un servicio Y hoy la vamos a revisar Vamos a hacer un review Vamos a hacer un review Eso hace Mariela en su canal Comía, ella come Así que... Vamos, vamos, vamos ¿Qué estás haciendo? Las tomas más fancy, las más bonitas ¿Por fuera? Sí, sí ¿Un b-roll? Yes ¿Un b-roll? Ahora La Mariela está grabando Como el intro de su video Y yo vengo a comer Mariela, ya pues basta a trabajar Si está servida la comida Ya, acabamos de llegar Y nos estamos sentando Acá afuera en la terraza Con Iván Esto es súper entretenido Él está grabando un vlog Se ve en otras tramas ¡Guau! Es muy pesada Pegar un youtuber Es muy pesada Pegar un youtuber ¡Guau! ¡Guau! Estaba la derecha Mostaza Muchas gracias Se pasó, ¿no? Es enorme este plato de esposa Se pasó, se pasó Mira la decoración Sí, muy lindo, ¿no? Miren Vean Vean este b-roll Sí, creo que hay mucho A ver Los tomatitos están exquisitos Sí, ¿no es que están dulces? Sí, los tomatitos están muy ricos El pan es full crocante Lo cual es demasiado bueno Lo sé Y no es de ese pan crocante Que se desarma cuando lo muerde Sino que es como el crocante a punto Ahora sí Enfoca Primer punto de fondo Sigo con Mariela Obviamente No la he abandonado La he tratado un poco mal Pero hay algo que suelo hacer Tenemos una ensalada aquí exquisita Y... ¡Guau! ¡Maso review! Este no es mi nicho Este no es mi nicho Pero yo lo puedo decir Que la comida ha estado exquisita Tal como les decía Anteriormente Esto es una de las formas De generar En cierta manera Dinero En redes sociales Tal como YouTube Y recién estaba hablando Con Mariela De publicidad Que en realidad La conversación quizás la encuentren En el review de Mariela O quizás no Pero... Esto es una forma de publicidad ¿Cachai? Mariela, ¿qué nos puede decir de eso? Claro, funciona como promoción Solamente si el contenido es bueno Publicidad Le estaba comentando Que tiene como males entendidos No solamente porque algo aparece Con más difusión Y llega a las masas Es publicidad Si es malo No es una buena manera De utilizar la herramienta Y te puede tirar más para abajo Que para arriba La publicidad no siempre es buena La verdad es que no es buena Y es mala Es una herramienta Depende de tú Cómo la utilices Claro, yo les decía la otra vez Que ponte tú Fui a una Starbucks Y se demoraron 15 minutos En prepararme el café ¿Cachai? Yo dije Si este medio Este medio YouTube No fuera independiente Yo estaría sumamente comprado Para decir cosas buenas ¿Cachai? Pero eso hace que tu persona Pierda credibilidad en el medio ¿Cachai? Si, es verdad De hecho Ahora está pasando Según yo Que igual Muchos youtubers Han perdido su credibilidad Porque es como Demasiado comprado Demasiado canje Si Y por último Siempre se encuentra una crítica A algo Digo, al menos algo Claro No puede ser perfecto Que Romaria 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 se está llevando Como la perfección De momento Pero Voy a seguir comiendo ¿Es de Barriú? ¿O qué es? Ya, tu cara lo dice todo ¿Qué onda? Ya Voy a probar la pizza Este es como el plato más esperado ¿No? Pero a la Mariela le encantó Como que me hago esperar No, mira Tienes que probarlo Ahora, de verdad ahora Jamás he probado Una masa de pizza Pero pruébalo Una masa de pizza Así Jamás había probado Una masa de pizza Así Es un chévere Guau, guau Guau Pero ¿Cómo podía explicar la masa? En verdad Escucha, yo no soy experto en pizzas tampoco Lo siento Justo en eso tampoco lo sé No, pero a ver Es que está Mira, yo he comido muchas pizzas en mi vida No ensaladas Pero sí pizzas Hoy hay prioridad Ya, ya, ya Ya, ya, ya Y bueno Guau, estoy cansado Y estoy cansado tanto comer ¿Tú, Mariela? Demasiado Pero ¿Sabes que no quedé tan, tan como llena? Igual fue fácil de digerir todo lo que nos entregaron Sobre todo la pizza Como que no puedo decir que es satisfecho de pizza Porque siento que no fue lo pesado Pero la tenemos para llevar Pero tenemos pizza para llevar Sí, eso es verdad Oye, muchas gracias a Romaria Romaria, perdón Por tenernos hoy Se portaron un 7 Huele a marihuana Huele a marihuana Huele a marihuana Espero les haya gustado este video No sé cuánto va a quedar Quizá quedó largo Quizá quedó corto No lo sé Pero básicamente Quería explicarles cómo Se puede generar algún tipo de ingres O algún tipo de beneficio Con esto que es la creación de contenidos en YouTube Y qué mejor que aprovecharlo de esta manera De ir a un restaurante así o bueno Y compartirlo con ustedes Están totalmente invitados a ver el contenido de Mariela Ramos Ella se dedica a hacer esto Así que chat out Chat out para Mariela Ramos Y eso Hay que jugárselo Hay que jugársela Porque por ejemplo Yo tampoco tengo tantos suscriptores Igual he logrado como esto Cuando tienes una idea buena Un concepto Y algo que ofrecer una marca En cambio de otra cosa Puede funcionar ¿Cachai? Entonces si están como en este mundo Y quieren empezar a hacer cosas No es imposible Hay que jugársela Con ganas Con esfuerzo Y constancia Se pueden lograr grandes cosas Eso Que estén muy bien Chao Que grande de lo que estáis comiendo Porque no se ve por el sabor O además estamos comiendo doble masa Porque es como Se come doblada Claro Que bueno Chao Profesionalismo, profesionalismo, Mariela